¿Cuáles son los días de Ben-Ametzarim? Nos encontramos en los días de Ben-Ametzarim, los cuales son unos días que el pueblo israelí pasó unas épocas difíciles, una etapa difícil en la historia, en la cual recordamos lamentablemente la destrucción de los dos templos de Yerushalayim. En esta época mucha gente piensa que es de mala suerte el pueblo israelí, la cual sí, está escrito que son épocas que mejor, si alguien tiene un juicio, mejor posponerlo para después del día de Tishabá, o sea después del ayuno que recordamos la destrucción del templo, pero surge una pregunta. Normalmente cualquier nación cuando recuerda épocas que le pasaron en la historia, recuerda las victorias, recuerda el día de la independencia, o recuerda las épocas que fueron buenas para aquella nación. Sin embargo el pueblo israelí, estamos recordando ahorita la derrota que pasó el pueblo israelí, la destrucción del templo, ¿qué sentido tiene recordar las derrotas? Si fuera algo que fue bueno para nosotros, una victoria, estoy de acuerdo, pero una masacre tan fuerte la cual pasó el pueblo israelí cuando se destruyó el templo, y es algo que no tiene alegría, ¿por qué tenemos que recordarlo? ¿Qué beneficio nos trae el recordar una derrota? Para entender este concepto voy a contar una anécdota, la cual pasó justamente en aquella época de la destrucción del templo. Cuenta la historia que el profeta Irmiá, que era el profeta el cual presenció la destrucción del templo y el cual él predicó que si el pueblo israelí no se comportaba en el camino adecuado, iba posteriormente a sufrir la destrucción del templo, posterior a la destrucción del templo se encontraba llorando, estaba sentado llorando y se le acercó el gran filósofo Platón y le preguntó lo siguiente ¿Tú siendo un profeta el cual se dice que tiene una sabiduría muy elevada ¿estás llorando por piedras que se destruyeron? ¿Tiene algún sentido tu llanto? Aparentemente es una pregunta filosófica muy profunda que si nosotros nos ponemos a pensar, pues tiene razón ¿Qué necesidad de llorar por el pasado, por algo que se destruyó? Lo cual es algo material simplemente lo que se destruyó ¿Qué sentido tiene llorar por la destrucción de algo material? Que lo material como viene se va El profeta Irmiá, para responderle a Platón la siguiente pregunta, dijo lo siguiente Pregúntame las tres preguntas de filosofía que tengas, que no tengas respuesta, las que sean las más difíciles que tengas tú, que no has encontrado la respuesta Agarró Platón y se las preguntó El profeta Irmiá, sin titubear, al instante le respondió las tres preguntas Se sorprendió el filósofo Platón de la sabiduría que tenía este profeta Era algo impactante, que sabiduría tan impresionante Preguntas que él tenía años y años pensándolas y no encontró la respuesta Le dijo ¿Sabes de dónde adquirí la sabiduría para responderte estas preguntas? Le responde De esas piedras que fueron destruidas, ellas me dieron esa sabiduría Es por eso que estoy llorando Esta es una respuesta que le dio el profeta Irmiá a Platón Pero a mí me gustaría preguntar un poco más profundo Es verdad que esas piedras le dieron esa sabiduría al profeta Platón Al profeta Irmiá Pero realmente, ¿qué sentido tiene que hasta hoy en día el pueblo de Israel Seguimos enluteciéndonos el día de Tishabeab Y pasamos estas tres semanas Desde el 17 de Tamuz hasta el día de Tishabeab En situación de luto En situación de que tenemos que abstenernos de hacer ciertas cosas Que mucha gente lo ve como una superstición más que nada El que ahorita no es bueno, no es de buena suerte Hacer ciertas cosas, mejor abstente No hay que estrenar, no hay que viajar No hay que meterse en peligro Que sí, todas esas cosas son verdad Tenemos que hacerlas Pero todo acto Que es simplemente un acto superficial Sin entender cuál es el sentido Carece de sentido Este acto que estamos haciendo En esta ocasión voy a tratar de profundizar un poco más En cuál es el sentido de todo este luto que llevamos haciendo Durante muchos años Miles y miles de años A partir de que se destruyó el Beta Mikdash Ya el Beta Mikdash se destruyó hace mucho tiempo ¿Qué tiene que ver con nosotros ya hoy en día? ¿Por qué no mejor nos ponemos a ver a futuro? Y nos ponemos a ver las cosas que nos deparan Y tratar de mejorar en nuestros actos ¿Qué necesidad tenemos de seguir enluteciéndonos Por algo que pasó hace tantos años? ¿Cuál es el sentido? Está escrito en el Talmud Kola mitabel al Yerushalayim Zohé berroé besimjata Quiere decir Que toda persona Que se enlutece por Yerushalayim Posteriormente tendrá el mérito De ver su alegría Pero no está escrito en futuro Que tendrá en un futuro el mérito de verlo Sino está escrito en presente Verá el mérito De la alegría de Yerushalayim Tendrá en ese momento el mérito De alegrarse por Yerushalayim Hay que entender También cada frase que trae el Talmud Si nosotros la estudiamos de manera superficial No nos están transmitiendo el mensaje El cual nos quisieron transmitir los autores del Talmud Tenemos que ver Qué profundidad tiene este mensaje El texto está escrito En presente Quiere decir Que en este momento Tendrá el mérito De ver la alegría de Yerushalayim Pero cómo puede ser Si han transcurrido Tantas y tantas generaciones De gente que se ha enlutecido Por la destrucción de Yerushalayim Y hasta ahorita no hemos visto Que hayan tenido el mérito De ver la construcción ¿Qué quiere decir esto? Que tendrán el mérito De ver la construcción de Yerushalayim Que tendrán el mérito De ver la alegría de Yerushalayim Para contestar a estas preguntas Voy a decir el siguiente concepto El día de Tishabeab Se acostumbra A que decimos las famosas Kinot Que significan Las lamentaciones Por la destrucción del templo Esos son los rezos Que decimos Durante el día de Tishabeab En uno de esos rezos Una de esas lamentaciones El texto dice lo siguiente Estamos comparando La situación del pueblo de Israel En la salida de Egipto Y la situación del pueblo de Israel Cuando fue la destrucción de Yerushalayim Es decir En la salida de Yerushalayim Cuando fuimos exiliados De Yerushalayim El resplandor que tenía el pueblo de Israel La belleza del pueblo de Israel Cuando está saliendo de Egipto La cercanía celestial Que teníamos en ese momento Comparado con el alejamiento celestial Que tenemos en el momento Que estamos saliendo de Yerushalayim Eso es algo aparentemente muy triste Pero sin embargo Como que No está Centrado No queda El estar en un día tan triste Está recordando Cuando estábamos saliendo de Egipto Era algo padrísimo Estamos en una situación Muy buena Pero ahorita que estamos de luto Estamos en una situación muy mala ¿Qué necesidad de recordar Los días buenos En el momento que estamos de luto? ¿Para qué El autor de esas Quinotes Todas esas lamentaciones Me quiere tratar de recordar Los días que yo estaba en Egipto Los cuales eran días Cuando salimos de Egipto Que eran días muy buenos ¿Qué tiene que ver ahorita? ¿Por qué no? Mejor nada más Simplemente recordamos La tristeza Cuando estamos saliendo de Yerushalayim Para entender esto Voy a contestar Con un concepto que trae El famoso Maharal de Praga Era un rabino Que vivía en la ciudad de Praga Que mucha gente Cuando va a visitar La ciudad de Praga Pasan por el Por la sinagoga Que era la famosa sinagoga De este famoso rabino Este rabino Era un gran filósofo Del pueblo judío O sea El legado que él nos heredó Es algo increíble Lo que él nos dejó Él dice el siguiente concepto Existen Aparentemente Cuatro elementos En la naturaleza Pero Él explica que realmente son cinco Que es El inerte El El vegetal El ser vivo La persona Y él aumenta uno más Que es el pueblo de Israel Es decir Realmente son Cuatro los elementos Que existen en la naturaleza Pero El pueblo de Israel Se ve que es un elemento Más allá De los cinco elementos No es igual Que cualquier nación Si no es un elemento Más elevado Que cualquier nación ¿Qué quiere decir con esto El maral? Él dice El siguiente concepto Si por ejemplo Un animal Se muere ¿Qué pasa cuando se muere el animal? Se desintegra la materia No quiere decir No quiere decir que de ser El tercer elemento de la naturaleza Baja a ser vegetal O un vegetal cuando se muere No quiere decir que baja a ser Un inerte Sino simplemente Se desintegra Se desaparece Igualmente cualquier persona Al fallecer El cuerpo se desintegra No es de que pasa a ser De persona a animal No es de que la escalera va bajando Sino simplemente Desaparece y punto El pueblo de Israel Cuando está en una categoría espiritual Muy elevada Que en ese momento también La categoría espiritual elevada Le genera tener Una cercanía con Dios Le genera tener Que El comportamiento de Dios Hacia el pueblo de Israel Es de una manera Retroactiva Que si estamos bien con él Entonces por ende Dios Va a estar bien con nosotros Al bajar de esa categoría No quiere decir Que estamos bajando De nuestro quinto Elemento que estamos En la naturaleza Bajamos al cuarto A ser personas Sino nos quedamos En esa misma categoría Seguimos siendo El quinto elemento De la naturaleza Pero en el momento Que bajamos de categoría Es decir Que tenemos esa carencia espiritual Y esa carencia De cercanía con Dios Pasamos de ser Una La quinta categoría Que es una categoría elevada A ser esa misma Quinta categoría Pero en un estado Bajo En un estado Que tenemos carencia De cercanía con Dios Esto es Lo que nos está Tratando de transmitir El autor De las Quino De las lamentaciones De Tisha B'Av Cuando nos compara La situación del pueblo De Israel Cuando salimos de Egipto Y cuando nos compara La situación del pueblo De Israel Cuando estamos saliendo De Yerushalayim Aparentemente Cuando salimos de Egipto Tenemos una Abundancia espiritual Increíble Pero en el momento Que bajamos Y tenemos Una carencia De espiritualidad En ese momento Tenemos La Nos falta Esa categoría De cercanía con Dios Pero seguimos siendo La quinta categoría En la escala De los elementos De la naturaleza No es que bajamos No es que pasamos A hacer otra cosa Y esto Es lo que se destaca Del pueblo de Israel Esto es un punto esencial Del pueblo de Israel Lo cual se puede explicar Con la siguiente historia Que cuenta El Talmud En el tratado De Ketubot Que cuando estaba El pueblo de Israel Sufriendo la destrucción Del templo Que antes de eso Pasó un sitio De tres años En el cual Pasaron muchísima hambre Estaba caminando El famoso Rabán Yohanan Ben Zakai Que era uno De los rabinos Más importantes De aquella época Y se encontró A una señora Que era una señora Muy importante De aquella época Que estaba Escarbando Dentro de la basura A ver si podía Encontrar un poco De trigo Le preguntó Rabán Yohanan Ben Zakai A la señora ¿Quién eres tú? Le dijo Soy tal señora Le dijo ¿Acaso tú eres La señora En la cual Yo estuve presente Cuando tú te casaste Y vi el dote Que entró En tu patrimonio Que era un dote Demasiado elevado Y llegaste A esta situación Le dice Sí Soy yo Llegó a una situación En la cual De ser una persona Muy 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 rica Una posición Muy elevada Económicamente Está ahorita Escarbando en la basura Para poder comer A esa carencia Llegó el pueblo de Israel Cuando estaba La destrucción Del Betamigdash Sin embargo La reacción De Rabán Yohanan Ben Zakai ¿Cuál fue en ese momento? Él dice Bienaventurados Sean el pueblo de Israel Que en el momento Que hacen la voluntad De Dios Están en la categoría Más elevada De todas las naciones Pero en el momento Que están transgrediendo La voluntad de Dios Llegan A estas situaciones La pregunta es ¿Cómo puede ser Que un rabino Tan importante Y con unos sentimientos Tan desarrollados En el momento Que está viendo El sufrimiento Que está pasando El pueblo de Israel En ese momento Ahí Se te ocurre decir Bienaventurados Sea el pueblo de Israel En ese momento En ese momento Cuando están sufriendo Bienaventurados Sea el pueblo de Israel Al contrario Pobre del pueblo de Israel Que están pasando Esta situación Que están sufriendo Esta sequía que había Esta hambre Que está pasando La situación La situación La situación del pueblo de Israel No es una situación Que es Se podría interpretar Que es intermedia Si no es O estamos arriba O estamos abajo Es como por ejemplo Una persona Que está pedaleando En una subida Si deja de pedalear Cae para abajo Tiene que seguir En constante pedaleo Para que pueda subir Y no quedarse No se puede quedar En el lugar En donde está Porque la pendiente Lo va a llevar Hacia abajo No puede decir Ya llegaste aquí Es suficiente Dejo de pedalear En el momento Que deja de pedalear Cae para abajo Igualmente El pueblo de Israel Si el pueblo de Israel Está en constante crecimiento Y cercanía a Dios Entonces Dios Manda esa abundancia Espiritual y material Hacia el pueblo de Israel Pero en el momento Que descendemos No es de que Podemos quedarnos En un punto intermedio Sino bajamos A situaciones difíciles Hasta las cuales Podemos llegar A situaciones Que gente que era Muy rica Puede llegar A estar buscando Basura en la comida A tales grados Puede llegar Al pueblo de Israel Pero Como repito Tenemos que entender El concepto Con más profundidad ¿Cuál es el mensaje Que quiso transmitir Aquí Raban Yohanan Menzakai? El mensaje Que nos transmitió Es el siguiente Si nosotros Sabemos De que También En las situaciones Difíciles Seguimos siendo El pueblo elegido De Dios Que aunque Aparentemente Tenemos una carencia Espiritual Y una falta De cercanía A Dios Porque Dios Ya no se comporta Con nosotros De una manera Con abundancia Como siempre Se comportaba Con anterioridad No por eso No por eso Quiere decir Que pasamos De ser De la quinta Categoría De la naturaleza A la cuarta No pasamos No dejamos De ser El pueblo de Israel A pesar de que Estamos en esos momentos Y en esas situaciones Seguimos siendo El pueblo de Israel Si nos podemos Analizar la historia Es increíble Como el pueblo de Israel A pesar de todas Las situaciones Que hemos pasado Y todas las persecuciones Y todas las masacres Y todas las matanzas Seguimos siendo El pueblo de Israel Y seguimos Estando Firmes Y seguimos Manteniéndonos Como pueblo ¿Cuántas naciones Han pasado Que a pesar De ser potencias Mundiales Hoy en día No queda rasgo De ellos Simplemente Libros de historia El pueblo de Israel A pesar de todas Las situaciones Difíciles Que hemos pasado Con todo y todo Seguimos siendo El pueblo de Israel Ese es el mensaje Que nos quiere transmitir Raban Yohanan Menzakai Que aunque Estamos en situaciones Difíciles Seguimos siendo Bienaventurados Porque seguimos Siendo el pueblo de Israel Y eso es la respuesta A la cual A pesar de tantos años Que han pasado De la destrucción Del templo Igualmente Seguimos Enluteciéndonos El luto Estas tres semanas Que pasamos Luto Hasta Desde 17 de Tamuz Hasta el 9 de Ab No es simplemente Un acto superficial De que Es de mala suerte Y supersticiones Y que mejor Abstenerte De hacer diferentes cosas Sino la esencia De este luto Y ese es el acto No nada más Un acto superficial Sino en el interior Que es lo que debemos De sentir Cuando estamos haciendo Este luto Debemos de sentir Que a pesar Que estamos Enlutecidos Por algo difícil Que pasó El pueblo de Israel Pero no es Simplemente el luto Sino es Estamos recordando Que a pesar De que pasamos Todo esto Seguimos siendo El pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Sigue estando firme Y no se ha destruido El pueblo de Israel Es por eso que Aunque sea una época difícil La seguimos recordando A diferencia De las diferentes naciones Que solamente recuerdan Las victorias Que sentido tiene De recordar ahorita Este Esta masacre Y esta destrucción Y esta cosa Que fue muy difícil Para el pueblo de Israel Mejor vamos a tratar De olvidarlo Para que sigue recordando Las cosas malas Pero vienen los rabinos Y nos dicen No lo olvides Sigue enluteciéndote Porque este luto Es lo que nos demuestra Que a pesar De que pasamos Diferentes situaciones Seguimos estando firmes Y esto debe de Esto debemos de Introducir En nuestro interior Esta idea Que a veces Pasamos situaciones difíciles A veces No todo es Como nosotros queremos No todo es De color de rosa A veces tenemos Altibajos Pero esto nos demuestra Que así como Hemos tenido situaciones En las cuales Hemos estado En situaciones elevadas Que sentimos Que todo está Caminando como queremos Todo fluye A veces sentimos Que hay obstáculos Y no todo está fluyendo Como nos gustaría Viene Dios Y nos dice En estos días Enlutécete Para que recuerdes Que cuando estés En situaciones difíciles No tires la toalla Y no Y no te resignes A que Que difícil Esta situación Por qué Tienen que pasar Esta situación Ojalá Que hay una situación Mejor Nos viene a decir Un mensaje Muy claro Esta situación Como yo estaba Contigo En la situación Que te gustaba En la situación Shabeab Me recuerda Paralelamente La salida de Egipto Con la salida de Jerusalén Porque así como Dios estaba con nosotros En la salida de Jerusalén Está igual En la salida de Egipto Perdón Está igual Con nosotros En la salida de Jerusalén Es el mismo Dios El que nos sacó De Egipto El que nos está sacando De Jerusalén Aunque aparentemente Se ve que se está Alejando de nosotros Pero dentro Del alejamiento Podemos encontrar También esa cercanía Así como Ese alejamiento Puede demostrarnos Que tendría que ser En teoría Una destrucción Del pueblo de Israel Una masacre tan grande Y todo lo que hemos pasado Aparentemente Ya tendría que haberse Destruido Del pueblo de Israel Sin embargo El pueblo de Israel sigue Eso quiere decir Que si sigue Es porque Dios Sigue con nosotros Y no se ha alejado De nosotros Por completo Para concluir Esta idea Quiero cerrar Con un concepto Que aparentemente Es difícil de comprenderlo Pero que Eso es la realidad Que debemos de entender Está escrito En el Talmud En el tratado de Berajot Que así como la persona Debe de bendecir Por una cosa buena De igual manera Debe de bendecir Por una cosa no tan buena Por una cosa mala La bendición que se dice Por una cosa buena Es a top Y a metib O sea El bueno Y el benevolente El que beneficia Esa es la bendición Que le damos a Shem A Dios En el momento Que tenemos una cosa buena Sin embargo Cuando es una cosa mala Decimos Baruch Dayana Bendito El juez verdadero O sea Aunque sea una cosa Que aparentemente Es difícil de digerir Y es difícil de aceptar Con todo y todo Bendecimos De que Dios Sabe lo que está haciendo Y es el juez Verdadero El juez justo Pero está escrito Que en un futuro Cuando venga el Mashiach Que vamos a tener Mucho más claridad De los conceptos Aunque sean unos conceptos Que ahorita Los vemos negativos La bendición De Dayana Emet Se anulará Y simplemente Bendeciremos Por todas las situaciones Que hemos pasado A top Y a metib Esto quiere decir Que aunque en este momento No estamos conscientes De que lo que estamos pasando Es algo bueno Y en este momento Estamos bendiciendo Dayana Emet En un futuro veremos Que esto que está pasando También era bueno Porque si Dios Que es un Dios benevolente Está mandando esto Quiere decir que es bueno Y aunque sea Que sea una destrucción Y una masacre Del pueblo de Israel Si tratamos de buscar Dentro de eso El punto positivo Lo encontraremos Aunque sea Que fue una cosa Muy dura Para el pueblo de Israel Cuando se destruyó El pueblo Cuando pasa Cualquier persona Una situación difícil Si encontramos El punto bueno Sabremos De que si Dios Lo está mandando Quiere decir Que es por el bien Y no lo está haciendo Porque simplemente Quiere Un mal Para el pueblo de Israel Además de que es Que es un mal